Saludos hermanos y bendiciones. Bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. El día de hoy hablaremos del porqué de las pruebas y aflicciones en la vida del creyente. Te invitamos a que te quedes hasta el final del video. En el libro de Santiago, capítulo primero, versículos del 2 al 4 nos dice esto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Abordemos primeramente lo que el Diccionario de la Real Academia Española nos dice acerca de la palabra aflicción o tribulación. Se define como un sufrimiento físico o pesadumbre moral. Desde este punto nos podemos sentir identificados, ya que todos alguna vez hemos experimentado algún tipo de dolor, ya sea físico o emocional. Esta palabra tiene muchos sinónimos, y en todos vemos algo en común, dolor y sufrimiento. Ahora que ya sabemos qué es aflicción, contestemos una de las preguntas más frecuentes que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Es necesario que un creyente tenga que pasar por tribulación y aflicción en su caminar? La respuesta es sí, te explicaremos por qué. El ser humano es pecador por naturaleza. Desde el principio hemos escuchado a la carne, y esta nos lleva a fallar y a tener terribles consecuencias. Dios por su parte quiere bendecirnos, y quiere darnos el gozo que nos lleva a la madurez en Él. Dios siempre ha sido fiel, pero ¿somos fieles con Dios en toda situación, contexto, escasez o en abundancia? Pablo, en Filipenses 4, versículos del 11 al 13 nos decía, Esto quiere decir que a pesar de la prueba que pasemos, Cristo es quien nos levanta y es nuestra fortaleza para seguir. Volvamos a la pregunta pasada. Cuando uno está en abundancia y alegría, es difícil humillarnos o quebrantarnos ante Dios. Dios quiere que seamos genuinos y que le busquemos en todo momento. Nos quiere perfeccionar, purificar, enseñarnos en ciertas áreas de nuestra vida que nos cuesta dominar. Y es en la tribulación cuando nuestro corazón clama a Dios genuinamente y aprendemos a confiar en Él, antes que en nuestras fuerzas y a depender de Él al 100%, a fortalecer nuestra fe, que es indispensable para madurar en Cristo y producir paciencia. Romanos 5, versículos del 3 al 5 nos dice, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Debemos aceptar con gozo y dar gracias por las pruebas, y aunque esto suene raro, debemos comprender que no nos gozamos en el dolor porque nos guste, sino porque sabemos que la prueba forma un carácter nuevo y firme para crecer en Dios. Desde la antigüedad, los creyentes hemos pasado por diversas aflicciones, como persecución, carencias, discriminación, entre otras. Jesús mismo pasaba esto y sus apóstoles también. Por eso Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 1, versículos del 6 al 7, Como hijos de Dios, debemos ser purificados para tener la naturaleza de Jesús, sabiendo y teniendo por seguro que el Señor siempre está a nuestro lado. No nos abandonará ni nos dará cargas más grandes de las que podamos llevar. Aún en este proceso, Jesús mismo nos toma de la mano y camina junto. Él pasa junto a nosotros a través del fuego. Hechos, capítulo 14, versículos 22, dice esto. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es importante aclarar que las pruebas no duran para siempre. Será un periodo de aprendizaje, quebrantamiento y crecimiento. El tiempo será dependiendo de cuándo nos tardemos en entender el propósito de Dios. Él quiere que tengamos un equilibrio en escasez y abundancia, para que tengamos un autocontrol en toda situación. Así que, después de una aflicción, viene una gran bendición, donde cosecharemos los frutos de lo aprendido. Hacemos hincapié en que esto no quiere decir que vivamos en pruebas eternamente, o que la próxima será aún peor que la que estamos viviendo. Al contrario, es para que seamos mejores y estemos listos hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo dijo en Juan 16, 33 Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido en el mundo. El Señor conoce la situación que estás viviendo, porque Él la está viviendo junto contigo. Él es tu fortaleza y nada es más grande que Dios. Tenemos un Dios grande y poderoso. Pon tus fuerzas en Él. Habacuc nos recuerda esto. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a que dejes tu like, te suscribas a nuestro canal, y nos dejes un comentario, ya que es de mucha bendición para nosotros. Dios te bendiga abundantemente.